Hola, me llamo Dante Hola, soy Jelly de las 1015 de la ciudad de Mayo Y les quiero mandar un saludo a toda mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hola, me llamo Dante. El partido me pareció duro, metimos y el partido se lo dedico a mi mamá. ¡Muchas gracias! Hola, soy Juani. El partido me pareció bien. Empezó un poco complicado y terminamos ganando. Y el partido se lo dedico a toda mi familia y el gol a mi abuela que me vino a ver. ¡Vamos al cruce! Hola, soy Beni. El partido me pareció bien, muy fácil. Pensábamos que íbamos a ganar por un poco menos, pero bueno, ganamos por más. El partido se lo quiero dedicar a toda mi familia. ¡Felices vacaciones! Hola, soy Pepo. El partido me pareció muy bueno. Jugamos muy bien. Le hicimos seis goles y se lo quiero dedicar a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. ¡Vamos cruce! ¡Changuita! Hola, me llamo Jano. El partido me pareció fácil. No tan peleado como el de antes, pero fue fácil. Y se lo quiero dedicar a toda mi familia. ¡Vamos cruce! Hola, soy Dante. El partido me pareció fácil, pero el partido anterior que jugamos contra el 25 de mayo fue un poco más complicado. Y este partido se lo quiero dedicar a toda mi familia y este partido se lo quiero dedicar a toda mi familia. ¡Vamos al cruce! El chupilitar de la fecha es Bruno. Soy Bruno. Ganamos. Ganamos. El jugador del partido, Pedro. Hola, soy Pedro. El partido de hoy me pareció fácil. Ganamos 6 a 2. Ellos no están muy bien este año, como el otro año. Pero bueno, lo pudimos controlar. Y bueno, el partido de hoy se lo quiero dedicar a mi papá, a Juan, a Bauti, a Nina y a Bruno. Y los goles a todos ustedes. Uno, dos, tres. ¡Felices las pasiones! ¡Felices las pasiones!